Y acaba de nuevo Peñero el 44 y medio, viene un centro, rebota la pelota, rebota, la van sacando pero le queda para Peñero otra vez, la juegan a la puerta, la larga, la va a buscar Cruz que ven que la hizo, se mete contra la larga, toca el medio, puede ser, el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñero! Muy bonito remate que apareció para definir allí Mancilla, notable, casi que de emboquillada sobre batalla en las postremerías del partido, unos 45 minutos, apareció Oscar Cruz en definitiva tras la jugada de Mancilla, se interpuso el número 26 y la tocó de puntín por encima de batalla, para que la batalla del campeón del siglo la batalla de verano, la gane Peñarol y evite los tiros del punto del penal un muy bonito gol de Oscar Cruz Peñarol 1 a 0 Es notable lo que hace Cruz y no lo digo solo por la definición porque eso en definitiva es circunstancial, vos le podés pegar como le pegó a la pelota medio de puntín y que no te termine saliendo como vos querés sin embargo, le había quedado muy incómoda la pelota él quería hacer un trayecto, él quería llevarle el balón para un lugar y quedó desacomodado, quedó con marca muy cercana había mucha pierna de camino, no estaba tan cerca del arco y la forma y la rapidez con la que resuelve transforman al gol en un verdadero colazo además de ser casi que en los descuentos para darle el triunfo a Peñarol y se juntaron los pibes, mucha figura que vino pero no la podían meter arrancó Mancilla, dribleó, encaró, gambeteó la pelota le queda al borde del área a Cruz que hace un control raro, no le quedó donde él quería y le termina pegando como en el fútbol sala, de punta el tema que la pelota entra arriba en el ángulo casi cayendo por detrás donde estaba el arquero, un golazo viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador fue el primer gol de Oscar Cruz con la camiseta de Peñarol y lo que son las cosas, a los 45 del primer tiempo Augusto Batalla le atajó el penal a Aníbal Hernández a los 45 del complemento, Oscar Cruz hace el gol de Peñarol